Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Osito gomi 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Puntito gomi gomi dulce gomi gomi nola Oleo Gomi 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 nola Gomi 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 nola Bad dani badoli fiesta ku esta pop Bad dani badoli fiesta ku esta dam Zero Badoli fiesta ku esta pop Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, cocito gomi, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, cocito gomi, gomi, dulce gomi, gominola 3 quesitos dulces Gomi, 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 gomi nola Gomi, 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 gomi nola Yo soy tu gomi nola Cosito gomi, 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 gomi nola Yo soy tu gomi nola Cosito gomi, 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 gomi nola Yo soy tu gominola Yo soy tu gominola Posito gomin, gomin, dulce gomin, gominola Olé, olé Fiesta pop 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 Fiesta pop